Falso que casa rentada en Houston por la esposa del hijo del presidente haya sido irregular. El 19 de febrero pasado, el periódico Reforma publicó un artículo titulado El casero de Houston, en el que asegura que la casa en la que vivieron un año José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, y su esposa Carolina Adams, fue rentada de forma irregular o que fue prestada gratis. Pues afirman que no existe registro de arrendamiento. A partir de ese texto se dio vuelo a esa nota falsa publicada por mexicanos contra la corrupción y la impunidad, latinos y otros. Al respecto, el periódico La Jornada publicó el contrato legal de arrendamiento y los comprobantes de pago durante los 12 meses en los que vivió la familia López Adams, desmintiendo así las versiones publicadas que querían hacer creer que la casa había sido prestada. Como información adicional, la empresa Baker Hughes se vio involucrada por la prensa bajo un supuesto conflicto de interés porque un ex empleado alquiló la casa. La empresa contrató un despacho especializado que realizó una investigación la cual arrojó que no existe conflicto de interés en el arrendamiento de la casa.